Buenos días y Shalom Habla Ras Alonso Teferri Reportando para la Sociedad León de la Tríode de Juda Lion of Jewish Society De su Majestad Imperial Jalí Zelase I y su Cristo Jesús Bienvenidos a todos Quienes nos acompañan Gracias por acompañarnos Gracias por Continuar con nosotros Y por desear Más conocimiento Acercas de un buen tema Veamos aquí La fecha Es Domingo Julio 16, 2017 Son las 7 de la mañana Con 55 minutos Veamos aquí Lo que haremos es continuar con Creo que esta va a ser como No tercera parte Pero es el tercer video Que hemos grabado Bueno va a ser el tercer video En el cual En el cual hemos pues Hemos prestado Artículos Que parecen haber sido escritos A través de diferentes regiones del mundo A diferentes tiempos Solamente lo hacemos con la intención de acumular Información Acerca de lo que nos interesa Aquí podemos ver Este artículo es en inglés Pensamos Traducirlo Mientras lo Leemos Otro artículo Ya hemos Reportado acerca de él Este es el que estaremos Utilizando el día de hoy Aquí está otro en inglés Que deseamos comunicar La vanguardia española Leímos acerca del El combatiente Jalí Selassie Este no No es posible Pues descifrar la escritura Más Lo presentamos Pero ahora nos enfoquemos En La presentación de hoy Roma Visita oficial Del emperador de Etiopia A Italia Dice La última vez que estuvo En la ciudad eterna Fue en 1924 Dice Roma 5 Crónica de nuestro De nuestro Corresponsal A ver Me disculpo Lo que está sucediendo Aquí es que Tengo que ver El teléfono Más Estoy La pantalla está Pues Como bloqueando Mi Mi vista Así es de que quizás Cuando leamos No vamos a No se va a ver Bueno Vamos a hacer lo mejor Para Guardar un tipo de Orden En la presentación Y pues No se va a alcanzar A ver la letra Tan claramente Pero Confíen en que Lo que leemos Es lo que está escrito Entonces Continuando Dice Mañana viernes A mediodía Llegará Al aeropuerto De Chiampino Recibido Recibido por Las más Altas Autoridades Del estado Italiano El emperador De Etiopia Haile Selassie Que permanecerá Nueve días En Italia Tres de ellos En visita Oficial Y los demás Hasta el Catorce En visita Privada Con una Audiencia Oficial Del Papa En la mañana Del día Nueve El emperador Llega Acompañado De su Sobrina La princesa E. Callejo Me disculpo Si la pronunciación Del nombre Es equivocada Pero Aquí tenemos Escrito E. I. G. G. A. Y. E. H. U. A. Wassen del presidente del senado y los ministros de exteriores y de hacienda de su país La última vez que estuvo en Roma fue en el 1924 cuando todavía no tenía el título imperial sino el de Rasteferri Maconnen ya que en el trono imperial estaba una mujer anciana y enferma su tía Zauditu hija de Menelik mientras que mientras que el Rasteferri Maconnen formaba parte del consejo de la corona y ostentaba el título de príncipe heredero por no tener descendencia directa por no tener descendencia directa a su tía Zauditu por entonces fue recibido en Italia con grandes honores y el rey Víctor Manuel más tarde emperador de Etiopía bueno no estamos completamente de acuerdo con eso pero sucede que el humano causa errores le concedió el collar de la anunciata la máxima condecoración de la casa de Zaboya en virtud de la cual el condecorador se consideraba primo del rey interesante en 1930 murió Zauditu y Tafferri Maconnen fue coronado Negus Negesti Negus Negesti rey de reyes elegiendo el nombre de Haile Selassie I bueno el nombre Haile Selassie I si no estoy equivocado ya había sido consagrado a él desde su bautismo como un pequeño vemos aquí que que quiere decir fuerza de la trinidad primera fuerza de la trinidad para ser correctos ya que el emperador etiope es también el jefe espiritual religioso y como todos sus predecesores recibió los títulos de elegido de Dios león vencedor de la tribu de juda rey de Sion interesante rey de Sion Negus Negest o Negesti y emperador de Etiopía ya que su dinastía se remonta a los tiempos bíblicos a pesar de todos esos títulos y de y del de primo del rey de Italia eso interesante primo del rey de Italia en 1935 su país se vio invadido por las tropas del ejército italiano y conquistado como en una guerra colonial cualquiera y los italianos se trajeron de la ciudad santa de Azzum como recuerdo un obelisco obelisco de los muchos que allí había un obelisco del siglo 6 si no estoy equivocado o 15 de 24 metros de altura que desde entonces se encuentra en la zona arqueológica de Roma frente al edificio de la FAO este obelisco se ha sido la única causa de fricción entre Etiopía y Italia desde la terminación de la última guerra cuando Italia tuvo que abandonar los territorios conquistados pero no accedió al deseo de los etíopes no accedió a los deseos de los etíopes vamos a ver vamos a ver vamos a ver al deseo de los etíopes de recuperar su símbolo sagrado es más se dice que el viaje de Haile Selassie a Italia anunciado en diversas ocasiones tuvo que ser aplazado otras tantas dice precisamente porque no ya estamos acá arriba precisamente porque no se había llegado a un acuerdo en cuanto a la devolución de este obelisco y que ahora este viaje ha sido posible porque se ha encontrado una solución no sabemos todavía si la de un gesto generoso del emperador que lo regala a Italia para siempre interesante pero no es así o la de la devolución efectiva de este trofeo de guerra por parte del país invasor ya que Roma cuenta con numerosos y antiquísimos obeliscos el hecho es que en estos momentos las relaciones entre los dos países son muy buenas tanto en el aspecto político como en el económico ya que los italianos que se quedaron en Etiopía son muy apreciados y no existen problemas de ningún género lo interesante de los obeliscos de Roma es que no son de Roma son egipcios creo el que se encuentra en el en la plaza o cuadro de San Pedro es muy claramente un obelisco egipto egipcio dice cordiales relaciones entre los dos países la cordialidad de estas relaciones queda demostrada por el hecho de que durante el pasado mes de julio durante la visita que el ministro de asuntos exteriores italiano Aldo Moro hizo a Addis Abeba donde durante un banquete recibió la noticia de la dimisión del gobierno presidido por rumor el emperador haciendo caso omiso del protocolo acudió personalmente a la embajada de Italia para manifestar sus sentimientos de amistad hacia Italia por parte de Italia no faltarán durante estos días ocasiones de expresar los mismos sentimientos de amistad hacia Etiopía a lo largo de banquetes y conversaciones y ceremonias sobre todo el viernes y el sábado ya que el domingo será de descanso para el emperador como una visita a Orvieto a Vialante en Bagnaia y a la embajada de Etiopía puesto que será huésped del presidente de la república en el palacio de Kirinal el lunes por la mañana se despedirá del presidente italiano y se trasladará a la ciudad del Vaticano para visitar a Paulo el sexto creo que es el sexto ese mismo día visitará el colegio eclesiástico etiope y por la noche abandonará Roma en el tren presidencial para la segunda fase de su visita dedicada a las instalaciones industriales del ENI de la Italsider de la FIAT y de la Olivetí en Genova Turrín y Ivrea después irá a Milán con el fin de visitar Santa María de Yegracia y el cenáculo de Leonardo y para asistir a una función de gala en su honor en el teatro de La Scala por último Jali se visitará el jueves la Galería Brera en la capital Lombarda y las instalaciones del ENI en San Donato Milanese trasladándose luego a Venecia última etapa de su viaje G Moriones y esto es el pues el artículo el artículo que pues comunicamos Roma visita oficial del emperador de Etiopeia a Italia Shalom gracias gracias